Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos un día más, un jueves más, como es habitual en torno a las 11 de la noche en La Caja Negra, programa de Hace Principado Televisión, que trata de abordar un tema, un tema en exclusiva, diríamos, solo un tema y en profundidad. En este caso, pues, estuvimos hasta hace un minuto discutiendo el título del tema, porque no está claro. Yo, al final, pues, tiré por acá en el medio y retitulé esta casa no es una ruina. Quiere decir que, vamos a hablar de la vivienda, obviamente, ¿no? Quiere decir que la vivienda, pues, va bien, aunque tampoco es un cohete, ¿no? Entonces, es un juego de palabras con la famosa película y novela y todo, bueno, está muy visto, ¿no? Entonces, para hablar de esta casa no es una ruina, para hablar de la vivienda en Asturias. Tenemos a tres invitados, que paso a presentarnos inmediatamente de allá para acá, que son Felipe Díaz Miranda, que es arquitecto, que además es doblemente de la casa. ¿Qué tal, Felipe? Pues, siempre bien. Bienvenido a esta casa, muchas gracias. A nuestra casa. Muchas gracias. A nuestra casa. En segundo lugar, Jacobo Blanco, que es decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. Casi lo conseguí. Sociología y Politología. Sociología y Politología. Casi lo logré con mis propios medios. Pues, nada, gracias, Jacobo, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y en tercer y último lugar, Ramón Alonso, que es el presidente de la Asociación... Tengo aquí bien apuntado, Asociación Inmobiliaria. A ver, eres el presidente de la Asociación... Asociación Inmobiliaria de Oviedo. De Oviedo. Pero bueno, yo creo que puedes hablar un poco el nombre de toda Asturias, porque tampoco estás en el gremio y conoces lo que pasa en Gijón y en Avilés. Sí. Lógicamente, nuestro mercado fuerte es Oviedo y Arredores, pero trabajamos también por toda Asturias. Muy bien. Pues, nada, gracias, Ramón, por estar aquí. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a Infinitas, por nuestra parte. Y lo que decía, esta casa no es una ruina, la vivienda está subiendo. Eso es bueno para el que vende y malo para el que compra. La vivienda alquiler está subiendo mucho también. Ahí el factor siempre se dice, ahora está de moda, se dice para todos los pisos turísticos, que son los que intercieren en todo. En el mercado es una novedad, relativa novedad, pero una novedad con fuerza. Bueno, ¿cómo lo veis? Así, pero para primera entrada. ¿Esta casa no es una ruina o es un término...? A ver, sí, me viene con cara de perplejidad. A ver, te tomo... Yo, es que me recuerda lo del programa ese que se avecina y me da un poco de yuyo, pero da igual. Yo creo que hay que analizar la vivienda en su contexto real. El contexto real significa tres temas. Lo primero, lo que no cabe duda es que la vivienda tiene mayor demanda que en años anteriores. Pero en años anteriores estamos hablando de años de ruina total y absoluta. Ruina en el cual estábamos en el cero. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vivienda protegida en Asturias en 2009, 3.500. 2013 al 2014, entre 0 y 25 o 0 y 50. Entonces, que digamos que estamos mejorando, pues hay que ver en relación a qué. No cabe duda que el alquiler está subiendo. La demanda de vivienda es mayor que el cero total y absoluto que teníamos y hay dos factores importantes. Lo primero, y hay que diferenciar entre el alquiler, que no cabe duda que el alquiler está subiendo y ha subido. Tengo aquí las cifras, ya tendremos tiempo a hablar de ello. La vivienda de segunda mano también es otra realidad. Otra realidad en los pisos turísticos, como os he dicho, había un mercado de vivienda parado de muy difícil alquilar, que está encontrando una salida también muy clara con todo esto. Y dentro de ese contexto hay que analizar la situación real de la vivienda de Asturias. A ver, Jalcóbal, te toco después si está... Yo creo que la vivienda es una ruina o es una fortuna según para quién. Es decir, puede ser una ruina para quien quiera, digamos, comprar o tenga que alquilar y puede ser una... El título es no es una ruina. No es una ruina, pero puede ser una ruta para algunos y puede ser una fortuna. Una fortuna para aquellos que quieren vender o que quieren, digamos, explotar una vivienda con usos turísticos, geriátricos o a saber qué. Bajo mi punto de vista estamos... Voy a ir un poco por lo negativo, porque la palabra tormenta es negativa, pero es bastante la tormenta perfecta. Es decir, por una parte tenemos en el conjunto de España, pero también en Asturias, pero en el conjunto de España tenemos una generación, una generación, lo que llaman los boomers, la generación de los 50, 60, 70, que ya han terminado de pagar su casa o que están a punto de terminar de pagarla o que tienen una cuota ya que es muy reducida porque han subido su nivel de vida y tiene una cuota relativamente pequeña. Con lo cual es una gente que está dispuesta a comprar vivienda, a cambiar la vivienda, la vieja por la nueva, que es bastante frecuente también en Asturias, así que me corrijan si me equivoco. Y también tenemos una vivienda mejor. Y también tenemos a la gente que viene de fuera y que quiere comprar segunda vivienda. Una segunda vivienda o gente en la propia Asturias que quiere comprar segunda vivienda. E incluso a un extranjero despistado que se nos acerca por aquí y que también quiere comprar viviendas. Venezolano, sobre todo. ¿Qué? Venezolano, sobre todo. No necesariamente. No necesariamente. Ahí ahora vienen clientes de... Del norte de Europa, sí, sí. Del norte de Europa. Y pues ahora hemos tenido varios de Estados Unidos. Después tenemos otra cuestión y es que ahora todo el mundo tiene que viajar. Parece que es un derecho lo de viajar. Entonces tenemos que movernos. Entonces claro, los que tienen pasta, pues los boomers o no sé qué, que tienen cierto dinero, pues se compran una vivienda, una segunda vivienda. Los que no, lo que hacen es, digamos, alquilar un piso turístico, legal o ilegal, que es otro tema también, lo que podríamos entrar, legal o ilegal, y pasar las vacaciones relativamente baratas porque los hoteles están subiendo de forma muy notable también, ¿no? Hay otra cuestión también. Asturias está de moda. Asturias está de moda. Para bien o para mal, Asturias está de moda. A la gente le gusta venir a Asturias, está subiendo, este año parece que se ha mantenido hasta julio, por lo menos se mantuvo el turista nacional después de haber subido bastante estos últimos años, y está disparando el turismo extranjero, que es un turismo además con muchos, con buen, con capacidad adquisitiva, ¿no? Y por último, Asturias es barata. Por lo menos hasta ahora era barata. De las provincias del norte, solamente es más barata que nosotros, de la costa, quiero decir, las provincias del norte de España, de la costa, solamente es más barata que nosotros. Lugo, si no me despisto. Colonia, Vigo, Cantabria, Pajasco, están más altos que nosotros. Y además, teniendo en cuenta que la vivienda se vende sobre todo en zona de costa, digamos que estamos, también que me corrija el experto si me equivoco, en zona de costa, cuando hablo de segunda vivienda, está de moda. Bueno, pues tenemos ahí. Por acá tenemos una situación de una tormenta o una bonanza perfecta. Bonanza perfecta. Bonanza perfecta, pero que va a tener, va a generar desequilibrios. Incluso es posible que genere una nueva clase social que es la clase rentista. Es decir, los pisos de los abuelos que se están muriendo y que no se reponen porque no hay nietos y que se alquilan, digamos, para vivienda turística y por hacer unas rentas, digamos, bastante notables a lo largo del año. Yo creo que vamos a entrar en esto. Hay otra cosa también, es que están entrando muchos inmigrantes en Asturias, viendo gente de fuera a vivir. Eso sí, de Sudamérica, venezolanos, colombianos... Argentinos y venezolanos en especial. Que vienen mucho y que están creando un mercado de vivienda específico, de precios relativamente baratos. Hay una segmentación de mercado que también se está vendiendo bastante bien, que van a estar enrolando. Estaban antes comprando en Gijón, ahora tienden a comprar en Oviedo y empiezan a dirigirse a las fronteras. Sí, por el tema de precios, más que nada porque en Gijón ya están los precios muy elevados. Vamos, te toca, que te veo con ganas de... Sí, y bueno, tengo que exponer mi vida diaria, que es el mercado inmobiliario, tanto de alquiler como de venta. Entonces, lo que venimos percibiendo ya desde hace un tiempo, desde el año 2020, es que lo que comentaba aquí, compañero, que Asturias está de moda. Y no solamente vienen a comprar clientes extranjeros y nacionales de otras comunidades autónomas, no solo como segunda residencia, sino que vienen a establecerse y vivir aquí como vivienda habitual. Por diferentes razones. Yo me encuentro unos por razones climáticas, gente proveniente de la zona del sur, de Levante, de Baleares, que, bueno, el tema del calor, pues, deciden trasladarse a un clima como el nuestro, que es mucho más benigno, tanto en invierno como en verano. Y luego también hay otro tipo de compradores que se vienen aquí a vivir por motivos económicos, pues, porque vienen de zonas donde la vida es mucho más cara que aquí, y con los mismos ingresos, pues, aquí vienen mucho mejor, y van a vivir mucho mejor. Por ejemplo, esos clientes vienen de la zona de Mallorca, Mallorca es una isla, que es muy bonita. Pero la vida allí parece ser que es muy cara, tanto la vivienda... Muy alemana. Sí, obviamente, los precios muy altos, y con, pues, gente que se jubila, cobra su pensión, y con esa pensión se vienen aquí y van a vivir, pues, mucho mejor que allí. Y, bueno, y luego en cuanto al alquiler, estamos notando también que vienen muchos clientes que son extranjeros y deciden venir a vivir aquí también por motivos económicos. Y es el cliente que trabaja como nómada digital, que es decir, trabajan para empresas extranjeras en remoto. Eso es significativo. Sí, sí, pero últimamente, en los últimos meses, hemos notado un incremento muy alto, muy alto. Son gente que vienen, pues, a lo mejor de países del este o de Austria, de Alemania, y qué pasa, que con los mismos ingresos, pues, aquí van a vivir mucho mejor, porque ahí la vida, pues, es mucho más cara. ¿Y pueden pagar esos alquileres altos? Sí, son gente con buenos ingresos, porque trabajan para el sector informático, y en ese sector, pues, por lo que yo he visto, los sueldos son bastante altos, pero a lo mejor ellos, pues, un cliente que vino por la oficina, trabajaba para una empresa de Singapur, y, bueno, tenía unos ingresos mensuales bastante elevados. Y venía de Austria, estaba viviendo en Austria y se venía a vivir aquí. O sea, estaba buscando precios más baratos. Sí, sí, buscaba coste de la vida más barato. Qué curioso, y la fabada. Eso, exactamente. Entonces, vienen aquí, viven estupendamente y... Pero está una temporada, y luego se marcha. Yo a mí no me... Bueno. Yo a mí me gusta hablar siempre con datos y con estadísticas. Entonces, lo que ocurre en Asturias es lo que ocurre exactamente en el resto de España. Yo aquí tengo las estadísticas del INE, de la evolución del precio en España y en Asturias, y prácticamente van a la par. ¿De qué cosa? Del precio. Del precio. Del alquiler, exactamente igual. Vamos a la par del resto de España. Exactamente igual. El fenómeno es que están ocurriendo aquí en Asturias ocurre en el resto de España. Los precios. Los precios, pues mirad las estadísticas del precio metro cuadrado en Asturias es prácticamente estable. Desde el 2018 al 2024, de 1.348 euros, los hemos pasado a 1.413. Prácticamente estable. En cuanto al alquiler, repito lo que decía, es bestial lo que ha ocurrido. O sea, el... No, perdón. Esto es el precio medio de venta. Pues imaginaros cuál era el precio medio de venta. En 2016 estábamos aquí arriba y hoy estamos aquí abajo. Entonces, ha bajado bestialmente el precio. Tengo aquí el del alquiler, lo que decía. El alquiler, por el contrario. Esta es la evolución del precio del alquiler. Sube, bestial. El del precio del metro cuadrado de vivienda permanece estable, el del alquiler se dispara. Y luego tenemos una historia muy clara, que es decir, cuántas viviendas hay en Asturias disponibles. Cuántas viviendas hay en Asturias disponibles para hablar de números relativos en relación con lo que estamos hablando. Que en un consejo como Tapia de Casariego, que es el boom turístico, por decirlo, de Asturias del Occidente, pues haya de nueva construcción en los últimos cinco años 34 viviendas, pues te dice todo. Y entonces, de repente, ahora hay una promoción de 30 viviendas y es que ha subido el 100% la vivienda en Tapia de Casariego. Mire usted, lo que ocurre en Asturias es ridículo en relación con lo que ocurre. Hoy la dinámica está en Madrid, la dinámica está en Málaga, la dinámica está en Levante. Asturias es un resto que sube a la par, como estamos viendo, pero en esta proporción simplemente. Y luego tenemos la tragedia de Oviedo. La tragedia de Oviedo es no tener plan general. O sea, es no tener el inversor, mientras no tengamos un plan general, una revisión de un plan general, que es el marco jurídico donde el inversor y el constructor pueden tener las garantías suficientes para promover algo, algo, estaremos estancados en relación con el resto de nuestros... ¿Pero el plan general hay? Tenemos un plan general que está en revisión. Un plan general caduco que pertenece a otro ciclo económico y con 18.000 viviendas, 16.000 y pico entre 16.000 y 18.000 viviendas vacías en Oviedo y con suelo para otras 20 y pico mil. ¿Estas son las que salen al mercado de alquiler? ¿Esas viviendas vacías? La estadística no se sabe. Teóricamente debería... Es que es difícil... Es difícil hablar serio. Porque, claro, por ejemplo, es igual que también estos datos hay que desagregarlos. Los datos que da Felipe, claro, eso incluye Madrid, incluye Levante, incluye también León o Cuent. Claro, entonces el mero hecho de que estemos en la media nacional, en un contexto, digamos, en la que Asturias tiene una actividad, voy a decir decreciente, pero sí que crece menos que el conjunto, ya es significativo de que algo está pasando. Si aumenta el número de viviendas vendidas y la actividad económica no aumenta, eso quiere decir que está aumentando porque vienen los clientes extranjeros y nacionales de otras comunidades. Se está bajando el precio de la vivienda, el precio unitario, entiendo que es de la vivienda, el precio por metro cuadrado, se está vendiendo mucho también, mucha vivienda que antes no tenía salidas, en zonas rurales... Sí, en la zona de las cuencas mineras, principalmente... Imagínate tú que el precio de la vivienda del 2009 a hoy, en consejos que tengo por consejos, hay consejos en los cuales ha bajado el 40%. Claro, claro. El 40%. Claro, pero yo... Terrible. Yo coloco gente que se ha ido a vivir a Wall. Claro, vale, es muy barato. Y ahora están planteándose irse, a lo mejor, a la diana, porque la diana ya está en un punto más intermedio, no sé qué, pero siempre buscando los precios... Sí, pero lo mismo que la gente que viene comprando una vivienda hasta 100.000 euros. Pues, ¿qué pasa? Que en Llanes, por supuesto, ese precio ya no va a comprar nada, en Rivadesía tampoco, en Gijón tampoco, en Oviedo ya empieza a escasear, entonces se están yendo hacia las cuentas. En Fibaredo sí lo encuentras. En Fibaredo, en El Entrego, en Limea... Y tú estás en el sector inmobiliario, ¿cuántas viviendas se han construido el año pasado en Oviedo? ¿O cuántas viviendas hemos puesto en Mercado de Oviedo? Bueno, en Oviedo pues pueden ser unos cientos, no sé la cifra exacta, pero muy poca. ¿Cientos o cuatrocientes? Sí. Bueno, pues estamos hablando de cientos, no de miles en los años muy buenos del sector inmobiliario. Además, Felipe, has apuntado una cosa muy importante también, y es, y hay una cosa que, porque claro, el desarrollo turístico siempre se hizo a partir del suelo nuevo, es decir, Benidorm, Torremolinos, no sé qué, se hacía una ciudad nueva, el plan general hacía una ciudad nueva que estaba segregada de la de siempre, y además todo el mundo ganaba porque venía la gente, venían sus huertas, y en las huertas se hacían las torres o los apartamentos turísticos o no sé qué. Bueno, como todos los desarrollos urbanos que se van expandiendo. Pero en este momento no tenemos expansión, es decir, digamos que el turismo, los apartamentos turísticos son nuestros vecinos, que ven al lado de nuestra casa. Son pisos que se compran, se rehabilitan y se ponen en el mercado como alquiler turístico. Exactamente. A parte de título en particular conozco también el sector de... Están compartiendo espacio, los apartamentos turísticos, la gente de Copa de Vienta en el mismo sitio que están... Eso es lo que genera los conflictos con el resto de vecinos que no quieren eso al lado de su casa. Pero al mismo tiempo tiene la ventaja que ya tienen todos los servicios. Tienen todos los servicios, pero claro, la cuestión es que están compitiendo por un mismo espacio, la gente que puede pagar, vamos a decir, 500 o 600 euros al mes, y la gente que puede pagar 3.000 euros de un alquiler de la carrera. A gentrificación, etc. Claro, entonces hay esos problemas que al final acaban tirando de los precios, primero de alquiler y segundo de venta. Estábamos viendo antes que el precio de venta es estable total y el de alquiler... Pero vendrá el de venta detrás. El de venta vendrá detrás. El mercado de la vivienda turística lo que busca precisamente es la ubicación. Entonces, la ubicación, ¿qué buscan? El centro de la ciudad y las mejores ubicaciones. No quieren irse a una zona en expansión, alejada del centro, porque lógicamente ahí el turista no quiere ir. Pero lo que haces es pulsar a largo plazo, acabas pulsando a la gente del centro... Está claro que esas viviendas que salen al mercado como alquiler turístico no salen al mercado de alquiler residencial, convencional. Esos datos que dabas, que estamos ahí como los demás, digamos... A mí me parece que se tiene una lectura optimista, porque Asturias no está como los demás. Está peor, en general. Sí, sí, sí. Hombre, pero ten en cuenta... Todavía se mantiene la vivienda. Es que Asturias tenemos además una pequeña ventaja, que todo tiene su historia. Dices, tenemos una costa protegida, tenemos una costa no evolucionada. Tenemos que ser sinceros. Es que aquí no quería venir mi San Pedro. O sea, te quiero decir, es que si hubiese habido tensión urbanística en el litoral, si hubiese desgraciado el litoral y ahora mismo lo que nos ha pillado es una época de concienciación, de protección del litoral y precisamente ante ese posible aumento boom de tal, tenemos una costa en la cual estamos poniendo impedimentos para que no ocurra... Con lo cual puede contribuir, digamos, a medio plazo a la subida del precio también, porque no hay suelo. Y el problema que tenemos además es que no es que no haya suelo, es que tenemos una franja costera que es excesivamente... La protección es excesiva, o sea, esos 500 metros es absurdo que detrás de una colina que no da ni al mar y que sea un número el que limite las historias estas. Y necesitamos un segundo paso que es entender que tiene que existir el turismo. Hay un turismo sostenible, compatible con el residencial y que el futuro de Asturias, lógicamente, uno de ellos es ese. Es que está claro que el turismo va más y solamente hay un hecho. Supongo que sois de Oviedo o conocéis de Oviedo. Oviedo era una ciudad que en el mes de agosto quedaba desierta. No quedaba, como se suele decir, ni el tato. Y desde el año 2021 para acá es tremenda la actividad y la cantidad de gente que hay en Oviedo en agosto. Y entonces hay que adaptarse a los casos. Y eso viene para quedarse, yo creo. Yo lo que veo es mucho de Oviedo. En el centro de Oviedo, que lo pateo todos los días, lo que veo es mucha vivienda rehabilitada, o un pase de rehabilitación. Viviendas de toda la vida, edificios de toda la vida. Y en el barrio mío, un poco más allá, hay tres o cuatro, por lo menos. En el banco famoso, el banco central de toda la vida, que ahora está a total energía. En la calle Froela hay dos. Están rehabilitándose. En Martín y en Marina, más allá, hay uno que están acabándolo. Esos ejercicios de lujo. Pero es que volvemos a lo mismo, Javier. Y yo soy machacón con el tema del planamiento. En el planamiento tenemos un casco histórico que, bueno, no es que sea una maravilla, pero es un casco histórico que está ahí apetecible. El casco histórico tiene tres calles. No nos neguemos, tres calles, tres calles. Es el todo, el casco histórico de Oviedo. Terrible. En una hora se ve. En una hora y te sobra media. Y te sobra media hora. Entonces, es un casco histórico que necesita un plan especial de reforma interior. Adaptar, compatibilizar los tres usos, el residencial fundamental, el hotelero y el comercial. Y mientras no se haga, tendremos el casco histórico que tenemos tres calles y el resto no existe. Tenemos, estamos hablando de elementos fundamentales que no nos damos cuenta. Oviedo, el futuro Oviedo. El futuro Oviedo, ahora mismo, estamos sin un plan estratégico de la ciudad de Oviedo. El plan estratégico que había terminaba en este año. Entonces, ¿cómo vamos a acometer un plan general sin un plan estratégico a 20, 25 años? Es saber dónde quiere ir, dónde queremos ir. Y estamos acometiendo una remisión del plan general sin plan estratégico. O sea, yo estoy haciendo un viaje sin saber a dónde va. Pero terrible y termino. El tema, el plan de movilidad. Es que es fundamental, o sea, ejes fundamentales para el desarrollo de este consejo, como puede ser la conexión de la espina con la A66 en la costa. Es decir, fundamental para vertebrar todo ese tráfico a través de Oviedo. Tenemos o no tenemos Ronda Norte, fundamental para el desarrollo de la ciudad. Tenemos o no tenemos estación de AVE. Yo estaba el otro día y he ido a despedir a mi hija y me da vergüenza ir a la estación de AVE. Me da vergüenza, la palabra vergüenza. Y estamos pensando que Oviedo, en este futuro plan estratégico que hay de ayudas, Gijón tiene concedida una estación intermodal de 400 millones de euros o no sé cuántos millones y Oviedo estamos con esa vieja estación. Eso es el futuro de desarrollo de Oviedo. Eso es. Yo, de todas formas, con permiso, tengo la impresión de que si el desarrollo turístico sigue a nivel... Este año parece que, por ejemplo, hasta julio el turismo nacional se había estancado un poco. O sea, que lo que tenemos controlado es el turismo legal. En Asturias se estima que tenemos unas 10.000 plazas hoteleras, perdón, en apartamentos turísticos que están en un limbo extraño. Entonces, claro, no sabemos cuánta gente realmente está viniendo, ni cuánto dinero gasta, ni otras cosas. Pero yo creo que si seguimos con esta dinámica, y yo creo que había que anticiparse a ello, y que alguien tenía que hacer algún estudio de perspectiva al respecto, y igual que no hay un plan estratégico para Oviedo, tampoco lo hay para Asturias, por lo menos con una claridad y con ese nombre, y es pensar, si queremos desarrollo turístico, igual tenemos que pensar en acompañarlo, digamos, para que no tenga los impactos sobre la población, las cosas pasadas, en pensar, digamos, en desarrollos moderados, y que no tengamos, por ejemplo, lo que pasa en Riva de Sella, en Riva de Sella es una ciudad donde vas, un pueblo donde vas en verano está hasta arriba de gente, pero en invierno no hay nada, está muerto. Y ha crecido por entre las montañas, en el río este que no sé cómo se llama, de cualquier manera, Llanes, Llanes... Yo creo que es un turismo diferente, es un turismo de costa, y es más estacional, y depende más del periodo de verano, semana santa, a fines de semana, y nada más. Pero, por ejemplo, no ha habido, aparte de turismo... Hay un porcentaje de visitantes que vienen por otros motivos, pues, congresos, máster, cursos... Entonces, eso te genera un montón de gente que también viene a alojarse a la ciudad y no son exactamente turistas, pero eso yo creo que genera un gran valor añadido. El turismo de negocio que se lleva. Sí, el turismo de negocio, pero ese turismo yo creo que es el más interesante y el que más genera valor añadido. Por ejemplo, los MIR. Los MIR hemos caído bastante. Hemos caído bastante. Muchísimas. Muchísimas. Hay residencias ya específicas. Ya hay en Madrid, ya se ha diversificado, ya se tiene. Yo los tengo en la puerta del estudio, a la puerta de mi estudio. Yo recuerdo cuando tenía... Entraba difícil en la calle Quintana porque había cola por las escaleras para entrar a coger sitio en el ordenador. Y ahora medio... Sí, yo creo que los MIR la tendencia, además, también, cada día es más, es que funciona de manera online, no presencial, que es por lo que viene la gente, ha habido por el curso del presencial. Pero, por ejemplo, es lo que estamos hablando, plan estratégico, universidad, por ejemplo. Es fundamental establecer las bases de futuro de la futura Universidad de Oviedo, que era otra de las cosas importantes. ¿A dónde va la universidad? ¿Dónde nos especializamos? ¿El número de alumnos en clases ya disminuye? Tú que das clases sabes perfectamente cómo está. Hay otros modos de enseñanza. Iberoamérica, no sé si tenemos que hacer un puente en todos estos posgrados. Están empezando con... Sí, pero estoy diciendo que esa planificación es la que estoy hablando. Esas son las bases, es sentar un Asturias para el futuro. Y luego la industrial, claro. Asturias, estás en el Concejo de Oviedo, y el Concejo de Oviedo es virgen. Aquí no tenemos polígonos industriales, no tenemos... No hay gran industria. Y de repente, pues, la universidad descentralizada, la administración descentralizada, los grandes centros comerciales descentralizados, polígonos industriales, nosotros no. Te vas a Llanera, te vas a Siero, te vas a Gijón, y no te digan que quede Oviedo. Vamos a hacer una pausa, ¿qué queda? Esa es la cuestión. Abrimos dentro de un minuto, después la pausa de dilatación, abrimos con esa pregunta, ¿qué queda? Estamos de vuelta después de la pausa de hidratación, y la pregunta era eso, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Yo creo que había quedado una cera de servicios, que es lo que... Bueno, pero ¿qué servicios? ¿Qué servicios? ¿Qué servicios? ¿Cuál es? Vamos a ver. Yo creo que hemos hablado algunas veces, obvio, es que considerar roconear el hinchero al conjunto, como el mismo consejo, si prescindimos de Siero y Llanera y habría que unificarlos... Sí, pero eso administrativamente no existe, con lo cual, a efectos prácticos, seguimos cada uno con su cantón, el cantón de Oviedo, el cantón de Siero, el cantón de Cantel, el cantón de... ¿cómo se llama el alcalde de este...? ¿Qué? De Cepi. De Cepi, el alcalde, el de Llanera, el de la Reguera... Y pisándose la manguera unos a otros, que se le pones el centro comercial, que se le pones el no sé qué. Tenemos eso, ¿no? ¿Qué nos queda? Vamos a ver. El problema es, ¿qué queremos ser? ¿Sabes lo que decía antes? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? Por ejemplo, si llamamos, ¿cómo crece Oviedo y cómo crece Asturias en general? Porque Oviedo es un 30% de Asturias y Gijón es otro casi 40% de los dos, definen básicamente lo que es Asturias, entre Oviedo y Gijón. Entonces, en Oviedo lo que nos encontramos es que lo que crece son dos tipos de empleo. El empleo, digamos, más o menos cualificado, de, digamos, de profesionales, de no sé qué y tal. Y por otra parte, todo lo que son hostelería, ¿cómo se llama esto? Si lo diré, digamos, atención a mayores, servicios sociales, este tipo de empleo, ¿vale? Logística también, transporte y tal. Y entre medias hay una especie de NARA. ¿En qué servicios queremos especializarnos? En servicios, digamos, de alta cualificación, sin desdeñaros de baja cualificación, ¿qué va a pasar con una ciudad comercial como Oviedo? Por ejemplo, donde el comercio está desapareciendo a pasos agigantados, por ejemplo. Totalmente igual. Claro, hay cosas de estas que... Bueno, yo creo que eso no es solo en Oviedo, sino que es la tendencia general. Claro, pero así estamos hablando de las ciudades a algunos casos concretos. Claro, en Oviedo, yo por ejemplo, cuando la pandemia, nunca había mirado esto con detalle, pero cuando la pandemia, me acuerdo que me tocó mirar, bueno, ¿qué empleo de ser más vulnerables en Argentina? Y me quedé sorprendido de que en Oviedo, en Oviedo, algo... No sé si en Oviedo en Asturias, no recuerdo ahora, pero era algo así como la cuarta parte del empleo era en el comercio o en hostelería. La cuarta parte del empleo. Es una barbaridad. Eran sectores extremadamente vulnerables, no ya por sus circunstancias, sino también por la crisis económica. Y por qué no ocupan sus trabajos. Claro, y por qué no ocupan sus trabajos. Entonces, tenemos que ver un poco con el tema del sector, por ejemplo, de cuidados de larga duración. En este momento, nos encontramos con que puede ser, no puede ser, que hay estimaciones, pero no son... De todo lo que es invisible no se puede o lo que no es tan gilasgual. ¿Qué hacemos con un sector donde la mitad del sector se estima que es ilegal? O sea, de gente bajo cuerda, que está cuidando de personas mayores, que están no sé qué. Que tiene un desarrollo enorme. Y un desarrollo enorme. Entonces, tenemos... Casi como los sentimientos. Hay que plantear los que nos encontramos con que estamos en todo en mantillas, estamos como trampeando con unas cosas sin cosas. Entonces, tenemos que saber qué queremos ser. Y para eso, hay que hacer una estrategia y un plan también. El plan general y un plan, por ejemplo, porque hoy tenemos un plan del año 97 o por ahí, ¿o cuánto es? No te sé. Pero es que, por ejemplo, las autoridades, las directrices territoriales son del año 91. Y el peri del casco no te digo nada. Claro. De Paco Pol. De Paco Pol. Que hablábamos del incremento del precio de la vivienda. En la época de la vivienda. En el alquiler como en venta, está otro sector, que es el sector terciario, locales, donde las caídas de precios han sido brutales. Tanto en venta como en la alquiler. Pero la tendencia es esa. Porque al final, esto es la ley de la oferta y la demanda. Si los locales se van cerrando, cerrando. Y no hay... Se transforma la vivienda turística también, claro. Los tenemos que ver. Bueno, yo aquí en Oviedo, de momento, no veo o no creo que los locales se transformen en viviendas. Entonces, tenemos que plantearnos, claro, cómo queremos crecer. Por ejemplo, ¿tiene sentido que tengamos planes de suelo que son para mil viviendas? O sea, hay que plantearse trocearlos un poquito. Que se puedan hacer planes de 200 viviendas. Eso será cuestión de la demanda. Si la demanda... No, 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 no te equivoques. No, no. No es la demanda. Es decir, ahí es donde es el error gordo de la inversa mayoría de la gente. O sea, es el plan general. Un plan general tiene una vigencia de 20 años, de media, pongamos. Teóricamente de 8. Bueno, teóricamente de 8, mientras no haya ningún factor importante. Y ahí es donde se define absolutamente todo. O sea, ahí es donde se define lo que estaba diciendo antes Jacobo. Los nuevos suelos, dónde van, cómo van, el número de viviendas que tiene que haber, los usos que va a haber, las tipologías que va a haber. Y entonces, no es que vayamos viendo. Es que lo que te dejen hacer es lo que se va a hacer. Y si aciertas y estás en el buen camino, vas bien y si estás mal, el darao es el que produce. No desarrollas un plan para hacer viviendas, pero luego realmente esas viviendas no van a salir al mercado y las va a comprar. Tampoco le veo sentido a... Pero una cosa es que tengas que hacer, porque sí, por estar de acuerdo con otros señores, para hacer mil viviendas, organizar para mil viviendas, es que puedes hacer para hacer 200 o 150. A lo mejor sí que hay demanda por ahí. Porque una cosa curiosa, en Asturias, la compra-venta de viviendas está en niveles ya prácticamente pre-burbuja. Estamos en torno a 14 o 15 mil viviendas al año. En viviendas pre-burbuja, que eso en España no estamos ni de lejos todavía. Estamos recuperando y los precios yo creo que están llegando ya a poco de... Eso es muy interesante. No, 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 que va, que va, que va, el precio estamos años luz todavía. Depende en dónde, Felipe. Desde el año 20 para acá el mercado se ha recuperado un montón. Entonces, sí, hemos pasado de 10 mil a 14 mil, y este año van a ser 15, 16 mil las que se venden. Y se ha matado más un récord este año. Bueno, pero ahí fluye muchas cosas. Pero estamos trabajando todo con viviendas. Incluye las hipotecas, el precio de las hipotecas. Pero estamos viviendo también con... Sí, claro, estamos trabajando sobre todo con viviendas. Los intereses siguen estando relativamente bajos. Con vivienda usada, estamos trabajando con vivienda usada. Asturias, el precio medio, menos 25% con relación a 2008-2009. Menos el 25%. Municipios como ayer, menos el 45%. Avilés, menos el 36%. ¿Oviedo? Oviedo. Langreo, menos 35%. Laviana, menos 32%. Lena, Llanes. Está exactamente igual. ¿Está igual? El igual. Siento despreparado. Yo estoy en la calle y lo veo día a día. Ni eres del camino, menos 40%. Esas estadísticas no son las reales. Sí, sí, hombre, espérate. Oviedo, vamos a ver. Solamente tienes que hacer una búsqueda en cualquier portal incluyendo hoy día. Y esos precios que tienes ahí no sirven como referencia en absoluto. Yo lo que veo en algunos portales... Oviedo, menos 19,4. O sea, con relación al precio máximo. Esas estadísticas, te aseguro que no son... ¿El precio de qué año? Sí, sí, sí. Estamos hablando de agosto del 2024 en relación a Oviedo. El precio máximo histórico es enero del 2009. 2.179 euros metro cuadrado. Y hoy estamos en 1.756. De hecho, las promociones de obra nueva que están saliendo al mercado ahora... Es que los precios yo creo que son más altos... ¿Eso es vivienda nueva o el conjunto de viviendas? El conjunto de vivienda nueva. Vivienda nueva. Vivienda nueva es la parte ínfima... ¿Cómo voy a ver que esos datos sean de vivienda nueva? Porque las precios que hay ahora puedes comprobarlo en cualquier portal... ¿Tú encuentras en un portal de estos, en Idealista, de estos... Y te encuentras y entras regularmente, yo lo miro cada poco. Yo veo viviendas, tampoco lo apunto, pero hay viviendas, las caras, que llevan 10 años anunciándose. No exageros, 10 años, ¿eh? Puede haber alguno, pero bueno, no suele ser... En el centro de Viedo, en el centro de Viedo, no se vende pero ni a tiros, y las bajan, ¿eh? Ay, no sé, yo creo que 10 años... Hay una casa, la más cara de Asturias que se vende, que es una casa insomnio... Ah, bueno, pero eso es muy específico. Pero espera, la han bajado a la mitad de precio. Pero bueno, es un producto ya muy... Pero la han bajado a la mitad de precio, y no la venden a la mitad de precio. Sí, pero vamos a ver... De 8 millones a 4 millones, sigue. Eso es una, Javier. Eso no es índice, claro. Eso no significa que... Pero lo interesante es un piso, un piso, por ejemplo, la calle El Rosal, por ejemplo. ¿Cómo están en la calle El Rosal, más o menos? Son precios medios... Yo por decir en tu calle, más o menos. Sí, sí, sí. Como la calle El Rosal, en donde digo yo, Pedro Masabeu, en Pumarín, y ahí es donde vemos, pues claro, ahí yo creo que los precios están empezando a aproximarse, y sobre todo la relación entre salarios, entre salarios y, ¿cómo se llama? El precio de la vivienda, y no digamos ya el precio del alquiler, empieza a aproximarse mucho a lo que había antes de la... O sea, al esfuerzo económico que tiene que hacer el comprador para... Ahora, el problema es que, claro, los salarios no han aumentado, incluso han disminuido en términos reales desde entonces. O sea, el problema que tenemos ahora, que tenemos ahora, es el de... Tenemos varios mercados muy desagregados. Tenemos, por otra vez, el mercado turístico, que va por un sitio, con unos precios que se pueden pagar de segunda vivienda, pero bueno, precios relativamente asequibles. El precio de un lado salado en el banco, 380.000 euros. Es que ya parece un disparate de segunda mano, ¿no? O sea, no, 380.000 euros, pero es una barbaridad. ¿Cómo tal? Después tenemos el mercado de la gente, digamos, normal, que quiere comprar la vivienda, la primera... Entonces, claro, están mezclando unos mercados con otros, y ahí es donde debería intervenir la administración. De tal forma, claro, con la agenda de la vivienda pública, como decían tres felices, en España hemos pasado a hacer 70.000 viviendas hace 15 años, a hacer 11.000 el año pasado. Hicieron 11.000 viviendas públicas. En Asturias dijiste 0.25, me parece que era. Sí, o sea, de 3.500 en 2009 pasamos a 0.25. O sea, la vivienda pública... En Oviedo en concreto, no recuerdo cuándo fue la última promoción de la vivienda pública. No se hace nada. No se hace nada. Pero ¿cómo es 0.25? Sí, 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 aquí está porque... Y ya está. ¿Cómo se divide una vivienda entre 0.25? No, no, no. Que de 0 a 25 viviendas. La escala es entre 0 y 25. Y tenemos otra tragedia importante, que es la fijación de población. O sea, es decir, estamos hablando del final, pero tendremos que hablar del principio. Aquí tenemos que generar actividad económica. Si queremos que haya vivienda, si queremos que haya construcción, si queremos que haya un sector, tiene que haber demanda. Y no podemos construir la casa por el tejado. Tendremos que construir por abajo. Y abajo es generar actividad económica. Y en Oviedo es la gran duda en qué sectores estamos generando actividad económica. Generamos en sectores que no generan empleo. Valor añadido. Claro, valor añadido. Porque dime tú de qué vale la hostelería, de qué vale eso. Cuidado, que eso no genera. Y nuestros hijos. Yo, pongo el ejemplo, mi hija en Madrid, de las 19 niñas del colegio que estaban en Merez, de las 19, 12 están en Madrid. 12. 12 niñas en época laboral que están trabajando a tope, que van a fijar residencia en Madrid, que van a casarse en Madrid y que probablemente a Estudias no vuelvan. Esa es la gran tragedia. Fijar actividad económica. Claro, por supuesto. Hay este tratamiento. Pero yo insisto. El señor que se compra una casa en Lugones, ese es un señor de Oviedo. Está gravitando sobre Oviedo en todos los sentidos. Hay que verlo así. Por eso Oviedo, yo insisto. Oviedo hay que verlo como una ciudad de 300.000 habitantes. Pero ahí tendría, o 350.000. Pero ahí tendría que estar el Principado, con una ordenación del territorio que contemple estas cuestiones. No, no, no. No quieren ni oír hablar de eso. Claro, tenemos las elecciones territoriales del año 91. La mayor parte de personas que pueden comprar en Lugones o Llanera, Lugo de Llanera, cosa de Llanera, pues acaban comprando ahí por precio principalmente. Porque quieren comprar en Oviedo, pero en Oviedo no llega a su precio, pues se tienen que ir alejando y buscando en zonas. O sea, trabajan y la mató ahora. Al final lo que haces, compras en Lugones y tiene la ventaja del precio barato y el transporte, porque hay dos variables que son, que son el transporte y el precio de la vivienda. Donde se cruzan, ahí te vas tú. Entonces, ahí tienen el tren también que les deja un pispás en Oviedo o en el autobús y no sé qué. Tienen buenas comunicaciones. Tienen buenas comunicaciones. Con el mejor precio y esa es la razón. Exactamente. Entonces, lo ideal para vivir ahí, en Lugones. Además, en Lugones la presión turística imagino que será bajísima todavía. Sí, en Lugones. No hay ningún tipo de presión turística en Lugones. Entonces, claro, ahí sí que va a haber un tal, incluso en Pola de Sierro, por ejemplo, puede haber también, que también tiene buena comunicación. Claro, lo que va a pasar va a ser que vamos a centrifugar la gente desde Oviedo, vamos a empezar a centrifugar gente hacia las periferias. Entonces, claro, si eso no... En la vivienda turística lo que puede generar es que expulsas a la población. Exactamente. Porque no pueden acceder a esa vivienda. Exactamente. Entonces, claro, eso va a crear una demanda adicional de transporte. Ahora que estamos en el, ¿cómo se dice? Dice de una nueva área del transporte, bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Y habrá que empezar a pensar en el planeamiento territorial, cómo se planifica un poco todo esto. Evitamos este fenómeno, lo asumimos y entonces lo dejamos... Yo creo que no se puede ir contra la corriente ni poner por casa. Lo asumimos, pero entonces habrá que perder transporte, suelo, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que hay que adaptarse. Pero hay un problema. Yo no estoy de acuerdo, como en casi todas muchas cosas, es decir, no hay que adaptarse. Alguien tiene que tener una visión de futuro. Alguien tiene que saber. Es decir, tú tienes un hijo y no hay que adaptarse al que el hijo quiera. Tendrás que planificarle algo. Entonces, lo que tendremos es que en Oviedo planificar lo que queremos y poner los huevos en la cesta que queremos. Si no, adaptarse a la desgracia. Lo mismo la tendencia es planísima. Sabes mucho. Yo, como ayudante tuyo, nosotros y otros cuatro amigos planificamos Oviedo. ¿Y qué más da? Si no nos va a hacer caso a nadie. Sí, hombre. Hombre, sí. Claro. Si conseguimos que el ayuntamiento nos apruebe la planificación. Ah, claro, pero yo planifico. Pero para eso hay unos políticos que cobran por eso. Claro, claro. Yo estoy hablando desde el poder. Esto se haga desde el poder. Claro, desde el poder. Se haga desde el poder. Entonces, estamos hablando de temas políticos. Pero tienes intereses distintos el poder. No, temas políticos de la vida real. Pero tienes intereses distintos esos intereses filantrópicos que tenemos tú y yo. Claro, tienes otros intereses. Y hay otra cosa también que yo creo que es importante. Es la parte rural de Asturias, porque estamos entrando mucho en Oviedo y en Gijón, que son el 60-70% de la actividad de Asturias, pero solamente son el 5%, si contamos los consejos, el 10% del territorio. Vamos a suponer. El 90% del resto del territorio, sobre todo el suroccidente y la parte del suroriente, digamos. Lo que está atrás del cordal. Sí, la zona interior de Asturias. La zona interior de Asturias. Y la costa, claro. Estamos encontrando que hay un éxodo, o sea, lo que ha pasado, por ejemplo, en Camas, en Arcea, en Tineo, han perdido un 30% de población en 10 o 12 años, o no sé cuánto. Es una típica barbaridad. Hay pueblos que están, como, por ejemplo, Ponga, que están quedándose literalmente vacíos. Es un desierto. Es un desierto demográfico. Es claro, el problema que tenemos, no estamos generando actividad, pero estamos llevando turismo. Y eso está generando nuevas formas de uso del territorio. Es decir, de repente... ¿Pero hay un instituto para la despoblación y no sé cuánto? Sí, sí, claro. Pero tú... ¿Qué ha hecho mucho? ¿Para qué vas a aclarar? En realidad, vamos a hacer números muy buenos. Un millón de habitantes de Asturias. Sí. Un millón. 800.000, el Triángulo Central, 800.000. 200.000, menos, menos, incluso. 125.000. Menos. Vamos a ponerlo más. 90-60. 125.000, el Occidente, y 75.000, el Oriente. ¿Es una ría de Asturias? 800.000. 800.000, 90-60. Vale, sí. Bien, peor todavía me lo pones. Entonces, estoy diciendo, mientras no haya un equilibrio a las alas con el interior, y mientras no haya esa planificación de decir, de obligar, porque el planamiento obliga, el planamiento obliga y conduce, conduce. No, pero, o sea, pero... Y luego, la verdad es que estás hablando de las zonas de interior, de los pueblos de Asturias. Entonces, yo creo que ahora hay una tendencia de volver hacia el pueblo, y de hecho, bueno, los políticos están promoviendo el que la gente vuelva al pueblo. Pero luego, llegas a cualquier pueblo de Asturias, yo que los pateo, y los camino, y voy a enseñar una casa a Salas, a Belmonte, a un montón de sitios, llegas. La gran mayoría de los pueblos, no hay conexión, ya no digo a Internet, que la fibra no va a llegar a la puerta de casa de todas las casas de todos los pueblos de Asturias, pero no hay conexión de móvil, que es algo fundamental hoy en día, en una gran parte del territorio de Asturias. Un pueblo, un pueblo, el otro día muy cercano aquí en Salas... ¿Para qué te va a enseñar a ir a Salas? ¿A trabajar en qué? ¿Eso es aclaro? Es justo lo que estábamos diciendo. Es justo lo que estábamos diciendo. Que quiere trabajar desde casa, no puede irse a trabajar a Salas, porque no dispone de lo más básico, que es una conexión de Internet medio decente. Pero trabajas perfectamente en gobierno, aunque jo. No, pero la cuestión es que te estamos hablando de teletrabajar, o dirte... La cuestión es que estamos ante la pescadilla que se muerde la cola. O sea, de alguna manera habría que... Porque claro, estamos hablando del territorio. El territorio en Asturias está quedando una especie de selva, de silva, el Monte Bajo, después el bosque, no sé qué. Y los pueblos van quedando comidos por los bosques. Antes había la barantía, el tierra y tal. No se dota de ningún tipo de servicios. Claro, entonces no se dota de ningún tipo de servicios. No hay nada porque, ¿cómo vas a hacer servicios allí? O sea, es carísimo, no sé qué y tal. Entonces, claro, habría que empezar a pensar, caramba, primero, si tenemos turismo exclusivamente, el uso turístico, uno se compra, y hay muchísimos tiempos con uso turístico, la gente rehabilita su casa, la de su familia, el que llega más alto en la familia, compra la casa familiar, la rehabilita. Pero claro, el uso es completamente diferente porque usas tu parcela, pones ahí tu piscina de plástico o la de verdad, de fábrica y tal, de obra, y después alrededor no hay nada porque las vacas no salen a pastar, ni tú sales a la siega, ni tienes los pantanos, ni nada. Ni plafina, ni hay relación social. No hay relación social de ningún tipo. Eso es la casa de Heidi. Habría que romper el nudo gordiano este y pensar, evidentemente, ese equilibrio territorial va a haber siempre. Pero habrá que pensar también, una cosa que llevamos existiendo algunos mucho tiempo, cómo hoy en día desarrollamos todo el sector agropecuario, agroalero y agroalimentario. O sea, es una cosa fundamental en las turistas. Y otro tema importante ahí, y otro tema importante ahí es la vocación de cada municipio. Esto de querer generalizar para todos, Oviedo, la producción del medio rural, pues no llega al 2, no sé qué por ciento. Entonces, pretender que aquí tengamos la misma normativa del medio rural que el pueblo de aquí. El pueblo, es que hay otra cuestión más importantísima, el coste de lo que supone la implantación de una vivienda aisladamente al modo que tenemos ahora. Tenemos que concentrar los servicios. Lo que no puede ser es que demos servicio en ese minifundio eterno de ocupación total de territorio. El territorio se tiene que ocupar menos, se tienen que concentrar los núcleos de población, se tienen que concentrar, y en la medida que estén concentrados, podremos darles servicios. La dispersión es imposible. ¿Sabes cómo se van a concentrar? Con la muerte vegetativa. No, no, se van a desaparecer literalmente. Claro, se concentra por desaparición. Pero si vas por Francia, por ejemplo, que es la que es Francia de neurografía, mucho más amable que la de Asturias, pero en Francia, a cada poco te encuentras que lo que llaman el activité, o sea, es una especie de polígono, pero un polígono guapo, o sea, con flores, con árboles, no sé qué. Entonces, tienes allí la mancomunidad del no sé qué, tienes allí la oficina de desarrollo comarcal de no sé cuántos, el supermercés de no sé qué más, y luego tienes también el polígono, tal cual con sus industrias y tal. Y ves que la gente llega con su coche, a lo mejor hay un tren que pasa cerca. Bueno, a lo mejor tenemos que adaptar algo parecido a Asturias, o sea, que ya estamos llegando a un momento que está, es decir, en Francia, por ejemplo, la población rural, en otros países, baja, sí baja, pero no baja ni con mucho la misma velocidad que en Asturias. Además, los desequilibrios regionales, es cierto que está París, que es muy potente, pero no son tan potentes como en otros, como en España, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a pensar un poco en todo eso. La última cuestión que ahora abordamos, y a mí me parece muy importante, la ley de alquileres. ¿No os parece que al hacer... Ahí voy a hablar yo, que ahí también yo... Ha sacado del mercado a muchos... Ha sacado del mercado a muchos... Yo creo que la ley de alquileres ha sido el gran error del señor Pedro Sánchez. Uno de ellos. Consiguió todo lo contrario a lo que quería. Ese es uno de ellos. Bueno, yo hablo del que más... Lo hablamos todos. Esa ley de alquileres lo que ha hecho es... Incrementar los precios notablemente, o considerablemente... Un fracaso. Porque ha conseguido sacar del mercado a un montón de propietarios que simplemente no quieren poner su vida en alquiler porque les genera un miedo, un temor a no poder... Si hay el más mínimo problema... Es que hay excesivo riesgo. Inseguridad. Prefieren no asumir el riesgo y dejar su casa vacía y no ponerla en el mercado de alquiler turístico que es mucho más fácil. Entonces, el efecto que ha conseguido es el contrario. Totalmente. Se ha equivocado, pero de pleno. Lo que decíamos antes, hace falta una regulación y regulaciones específicas. Bueno, yo no soy partidario de regular. Cuanto más se regula, peor. Pero la regulación puede ser, digamos, buscar un mayor equilibrio. Buscar un mayor equilibrio. Vamos a ver. Lo que siempre hablamos, la ley de la oferta y demanda. Si en el mercado hubiera un montón de viviendas en el alquiler, pues el precio va a bajar. Entonces, lo que hay que conseguir es que esos propietarios que tienen su vivienda la pongan en el mercado y darle seguridad jurídica. Que pueda sacar su vivienda, alquilarla y tener la seguridad de que si el alquiler no paga, pues en un plazo prudencial, pues basta. Y se llama regulación. Exacto. Bueno, regulación de la desregulación. Oye, estamos ya en los últimos minutos. Así que vamos a hacer una ronda final. Empezamos por Felipe, que empezamos por él. Al revés, hombre, mejor. No, no, no. Tú vas a sentir. Eres proel. No, no. De antes, no. Proa, es proel. ¿Qué hacer? La pregunta de Leñi. Yo siempre la última pregunta que hago aquí es esa. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer para qué? Para que haya vivienda abundante, barata, buena, bonita. Yo lo primero, crear actividad económica. El primer secreto. Ser capaces de generar actividad económica. Con actividad económica tendremos demanda de vivienda, lógicamente, y independientemente de eso, pues un plan estratégico de Asturias, Asturias y de cada consejo, que sepamos dónde queremos ir y que alguien se equivoque o no se equivoque, pero por lo menos sabemos dónde vamos. Bueno, ahora hay una oficina de atracción, de inversiones, ¿no? No, todavía no habrá. O sea, detrás a un año. El 25. Eso es genial. La anuncia, y al 10-7 anuncia que se regresa a un año. Eso es brutal. Eso es brutal. Eso es de récord. Jacobo. A ver, vamos a ver. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es lo que está pasando. Vemos que hay versiones contradictorias. La versión de Felipe con los datos del INE no es la misma que la que tiene la persona que está en el día a día. ¿Qué está pasando? Segundo, ¿qué queremos hacer con todo esto? ¿Qué queremos hacer con todo esto? ¿Nos queremos adaptar? ¿Queremos prohibirlo? ¿Queremos... Tenemos que decir, por lo menos, algo. Decir algo, lo que sea. Pero hay que decidir algo. Y generar planes que sean consecuentes con ello. Y también dice Felipe generar actividad. Yo creo que generar actividad pero la generar actividad también hay una cuestión que es importante y es que en España la vivienda es el principal bien de inversión. Es decir, el 80% de la riqueza de las familias o el 90% está en vivienda. En otros países no sucede eso. ¿Por qué? Porque la gente invierte en otras cosas. Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar en invertir en otras cosas y no exclusivamente en viviendas. Yo tengo la sensación de que hay cosas que escapan al control del Ejecutivo regional y de los ayuntamientos como es la ley de alquileres, por ejemplo, la regulación de los alquileres. También es un error de la rafal. Pero por otra parte, también hace falta que los planes generales de ordenación contemplen parcelaciones y contemplen ámbitos que sean lo suficientemente asequibles para que se pueda desarrollar vivienda. Hace falta una regulación de los pisos turísticos y creo que también depende de la normativa nacional. Hace falta ponerse, pero claro, lo que no podemos hacer es generar una burbuja gigantesca. Dicen, Asturias parece que hay 7.000 viviendas serían estimadas 7.000 viviendas, las viviendas turísticas en Asturias, 7.000, con 32.000 plazas, de las cuales serían ilegales aproximadamente unas 2.000 aproximadamente, unas 2.000 y 10.000 plazas. Claro que estamos hablando de cifras, estamos generando una burbuja que luego, a ver cómo le ponen al freno, porque luego dicen, no, es que en 6 meses tienes que regularizarte de acuerdo con la ley que yo he invertido X dinero en una vivienda. Tendré que tener derecho a amortizar un poco porque yo he invertido ilegalmente, no me puede cambiar la realidad de la partida. Las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo. pero puedes decirte, oiga, usted tiene que conseguir el apoyo de sus vecinos a tal hora. Ramón, tu turno final. Cierra eso. Bueno, yo voy a poner un punto de optimismo, que es lo que yo percibo en mi día a día y en cuanto al mercado inmobiliario de venta, yo creo que vamos a tener, bueno, este año está siendo muy bueno, el que viene. Creo que va a ser muy bueno también y esperemos que lo sucesivo siga así. Y en cuanto al mercado de alquiler, pues lo que comentamos ahora últimamente, pues darle al propietario una seguridad para que pueda poner su vivienda en alquiler o tener su renta y que eso genere un estocaje de vivienda mucho más amplio de alquiler y que los precios puedan bajar. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Versiones bastante dispares, optimistas, pesimistas y diríamos, ¿cómo sería la tuya? Exigente. ¿Racionalista? Exigente. Exigente. Pues con estas versiones distintas hasta aquí llegamos sobre la vivienda. Habíamos dicho que el titular era esta casa no es una ruina. Yo creo que no, que no es una ruina. Pero bueno, es una casilla, diríamos. Buenas noches y hasta el próximo jueves en La Caja Negra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.